Hola a todos, hoy hablaremos de alfabetización digital. ¿Ya tienes identidad digital? Identificarse es básicamente decir quién eres. Tu identidad digital es determinar quién eres en el ecosistema digital. Crear tu identidad digital es muy fácil. Lo primero que debes hacer es crear una cuenta de correo. Ingresa desde tu dispositivo, ya sea celular o computador, y busca un proveedor de servicios de correo digital. Allí encontrarás el botón registrarse y tendrás que dar clic ahí. Te pedirá poner un nombre o apodo para tu usuario, asignas una contraseña y sigues los otros pasos que te indique el proveedor de servicio. ¡Listo! Ahora recuerda anotar tu contraseña en un lugar seguro para que no se te olvide y así ayudar a proteger tus datos personales. Es importante crear y gestionar adecuadamente tu identidad digital, optimizando el uso del correo y la nube para participar activamente en comunidades digitales. ¿Quieres saber más? Ingresa ya a www.ciudadanidadigital.gov.co Inscríbete en los cursos de alfabetización digital y certifícate como ciudadano digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!